Señoras y señores, de acuerdo a cómo se ha llevado el debate, indudablemente que debemos tener la tendencia al uso de la tecnología. Sin embargo, también tenemos que tener como referente fundamental la constitucionalidad y todo el sistema legal que está establecido y que está en vigencia, y es decir, que en conjunto debemos hacer referencia a administradores y administrados y debemos coadyuvar para que el Estado funcione en forma óptima, estandarizada, ágil y descentralizada. Pero para que esto suceda es necesario establecer disposiciones legales que fortalezcan la institucionalidad democrática del país y no que la debilite en el cumplimiento de las competencias específicas que por mandato del artículo 226 de la Constitución se debe cumplir. Todos sabemos que en el ejercicio de la Administración Pública existen hechos administrativos, actos administrativos, trámites y procedimientos administrativos, cada uno de ellos con definiciones y efectos jurídicos totalmente distintos. En tal virtud, de acuerdo a derecho, no es procedente que bajo la denominación de trámites administrativos se pretenda regular todos los hechos, actos y procedimientos administrativos del sector público, incluidos los generados en instituciones como la Contraloría General del Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, sin tomar en cuenta que tienen autonomía administrativa, unos por mandato constitucional del artículo 238, como es el caso de los GATS, y otras de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas. Inclusive, no se ha tomado en cuenta que en el Código Orgánico Administrativo vigente desde el 7 de julio del 2018, en la parte pertinente del artículo 136, dispone que las administraciones públicas pueden establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos, recursos y en general de cualquier tipo de petición que se lo dirija. Con lo cual, reconoce, se reconoce que cada institución pública, de acuerdo a sus competencias, tienen facultades para organizar todos sus trámites administrativos. La hermenéutica jurídica, que es la técnica de la interpretación de la ley en derecho público, no admite interpretación extensiva. Por tanto, los conceptos y efectos jurídicos son concretos y específicos. Además, en el tercer inciso del artículo 11 de este proyecto de ley, se menciona que cuando para la realización de un trámite se requiera la presentación de uno o varios documentos que acrediten cierta posición o la calidad en que comparece una persona, las entidades reguladas por esta ley deberán considerar como válido el documento de mayor jerarquía. Lo cual es inaplicable, porque en la legislación ecuatoriana no existe el principio jurídico del orden jerárquico de aplicación de los documentos públicos. por lo que esta norma es totalmente improcedente. Por otra parte, en la disposición general tercera del proyecto de esta ley, se menciona que la Contraloría General del Estado no podrá exigir que las entidades sujetas a su control cuenten con archivos físicos cuando la entidad tenga respaldo digital, electrónico o desmaterializado de los documentos o información que se genera. Para lo cual hace falta que en esta ley, en forma expresa y técnica, se determine el procedimiento que debe seguir cada entidad pública para certificar la autenticidad y legitimidad de los documentos electrónicos al que me refiero. Asimismo, en la disposición general cuarta de este proyecto, se establece que cuando exista conflicto entre la normativa emitida por la Contraloría General del Estado y la normativa interna expedida por las instituciones para el ejercicio de sus competencias o para la gestión de sus procesos internos, prevalecerá esta última. Señores, esta disposición se contrapone a los dispuestos en los artículos 211 y 212 de la Constitución, los cuales le atribuyen a la Contraloría General del Estado la calidad de organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Y además, le facultan a expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, en materia de control de los recursos públicos, prevalece la normativa que rige el sistema de control y auditoría del Estado y por lo mismo debe entenderse que la normativa de todas las instituciones públicas en este ámbito están subordinadas a la normativa que regula el control gubernamental externo, que únicamente ejecuta la Contraloría General del Estado, con sustento en las normas nacionales e internacionales y en las técnicas de auditoría. Finalmente, respecto a la disposición general quinta del proyecto de ley, mediante la cual se dispone que para el control sobre la liquidación de las becas otorgadas por el Estado ecuatoriano, la Contraloría General del Estado deberá observar la normativa emitida por el Ente Rector de la Educación Superior. Sobre este particular es oportuno ratificarnos en el criterio antes expuesto, es decir, que prevalece la normativa y las técnicas que rige el control gubernamental que por mandato constitucional realiza la Contraloría General del Estado, por los argumentos de derecho expuestos que evidencia que este proyecto de ley vulnera la autonomía y las competencias de las instituciones públicas. En conclusión, esto lo volvería inconstitucional, ilegal e inaplicable. Por eso considero, señora Presidenta, que se revise todo el sistema, las normas constitucionales y legales que ya están vigentes, están establecidas a fin de poder aprobar esta ley. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asamblea.